Hola chicos, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Karo para todas esas personitas nuevas por acá Como pueden ver, este es mi nuevo fondo, literal, yo siento que en estos últimos videos, este, mi carro, ha sido el nuevo fondo Pero el día de hoy, como pueden ver en el título del video o en el pequeñito, saben de qué se trata este video Y es uno de sus videos favoritos, que es cuando los llevo a tiendas El día de hoy vamos a ir a esta tienda que se llama Family Dollar ¿Será que todo lo que hay ahí adentro vale un dólar? Ya que su nombre es Family Dollar, así como la tienda Dollar Tree, también tiene el nombre de Dollar Y en esa tienda, sí, efectivamente, todas las cosas valen un dólar Pero vamos a ver si este de Family Dollar también vale un dólar las cosas Así que el día de hoy se vienen conmigo, los invito a que se queden, a que me acompañen Y vamos a ver qué hay en esa tienda No se les olvide comentarme allá abajito qué otros videitos les gustaría ver A dónde quieren que los lleve y yo encantadísima de hacerlo Sé que les está gustando este formato, sé que les está gustando este tipo de videos Y yo encantada de hacerlo Así que comentenme allá abajito Yo también quiero decirles que vamos a tener un nuevo horario de videos Vamos a seguir teniendo videos los martes, los viernes y los domingos Pero en vez de las 3 de la tarde, hora de la Florida Lo vamos a tener a las 5 de la tarde, hora de la Florida Anótenlo, apúntenlo, recuérdense porque a esa hora vamos a estar subiendo videos por acá en mi canal principal Pero bueno chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Potocito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos A las 9 horas, 5 de la tarde, hora de la Florida Y ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Miren chicos, así se ve la tienda Wow Empezamos por acá, que es la primera y es la Y como pueden ver tienen estos platitos Y sí, definitivamente vale un dólar Vamos bien Tienen por acá chips Que yo me imagino que también vale un dólar No tiene el precio Pero me supongo yo Que a lo mejor vale un dólar Tienen aquí estos floris Que también, miren, vale un dólar Ok, por acá están estas bolsitas Miren qué lindo Pero miren, esta sí no vale un dólar Así que no todo vale un dólar por acá Miren, este vale tres dólares, esta bolsita Por acá tienen esta de piña Miren qué bonita Esta está lindo por lo menos cuando Uno sale al súper Y no quiere llevar bolsas O hay tiendas que no dan bolsa Esto está chévere Pero miren, vale un dólar Por acá tienen cosas para afuera de la casa Carbones Tienen por acá estos que son coolers Esto vale tres dólares Esto lo pueden ver Vale trece dólares Por acá Esto no sé cuánto vale Pero ya pueden ver ustedes Que acá no todo vale un dólar Aquí vale este ocho dólares Este vale cinco dólares Acá esto vale cuatro dólares Aquí vale un dólar O sea, todo depende de lo que compres Tiene precios diferentes Miren esto Que es para acampar Miren O ponerlo en la playa Vale veinte dólares Tienen allá más coolers Que valen veinte dólares Así que No es una tienda del dólar chicos Se llama family dólar Pero no necesariamente Todo vale un dólar Miren mangueras Dieciséis dólares Cosa de riego Cinco dólares Miren qué bonita Esta es para pintar Tres dólares Estas lucecitas Si valen un dólar En todos lados Valen un dólar Por acá está esto Que vale ocho dólares Guantes Que vale un dólar Miren ventiladores Dieciséis Heater Dieciséis Veinte dólares Valen estos ventiladores O sea, tienen Tienen mucha variedad De cosas Más surtido Más como un súper Pero pequeño Miren qué bonito Está esto También Vale cinco dólares Por acá Tienen Esto es para matar Los zancudos Cucarachas Mosquitos Y bueno ahí pueden ver Ustedes más o menos Los precios Y los precios Nuevamente Como les digo No es de un dólar Y ya no les voy a decir más Porque ya sabemos Que no vale un dólar Pero por supuesto Ustedes querían venir Y yo por supuesto Los traigo Miren por acá Está esta área Que es la área De temporada Y ya saben Aquí en Estados Unidos Se celebra El día del pavo Entonces ya estuvieron Poniendo cositas por acá Bien bien bonitas Esos están espectaculares Ya pueden ver ustedes Que no todo vale Un dólar Esto vale cinco Miren este está súper lindo Para adornar Vale dos dólares Aquí está esto Bien lindo Cinco dólares Ay este me encanta También Vale cinco dólares Tienen por acá Esto Que es para decorar La mesa Ay está bien bonito Vale cuatro dólares Tienen por acá Estos Bien lindos En cuanto estará esto Cinco dólares Bien bien lindo Están las cosas por acá Muy muy lindo Miren esto es como para adornar No sé Las velas Yo creo Ponerlo en la mesa Por acá hay más cositas Miren esto Ya son cositas Que deben estar en oferta Y sí Están en cincuenta centavos Porque ya pasó El cuatro de julio Que se celebra aquí La independencia De Estados Unidos Por acá Tienen acá Contenedores Miren un montón De contenedores Y cestas por acá Por cierto La chica me dijo Que podía grabar Por acá tienen Cosas en oferta Y miren Tienen un sartén acá Wow Miren todo esto Como pueden ver Dice cleanse Está totalmente En oferta Oh my god Tiene hasta el 75% De descuento Y hay un montón De cosas Platos Miren Shampoo Acondicionador Wow Un montón de cosas A ver Ok Tienen cosas en oferta Pero No No es tan Económico Como yo me hubiese esperado Y creo que ustedes También se esperaban Que todo costara Un dólar Por acá Pero bueno Ahí está Por acá está la otra Sección Y como pueden ver Venden velitas Por acá Un montón De velas Bien bonito Y huele bien rico Por acá Al estar acá Miren Todo Para las velas Me gusta que todo está Bien bien ordenadito Dependiendo del lugar Miren Esto vale acá Dos dólares Esto en la tienda El dólar Te vale un dólar Por supuesto Entonces hay que tomar Esto también en cuenta Pero bueno Tienen acá esto De este otro lado Tienen cosas para Hacer fiestas Y las cosas de fiestas Si vale un dólar Esto si me parece Que está muy bien el precio Porque eso es lo que vale En la tienda del dólar O a veces pueden encontrar Cosas hasta más económicas Miren Esto vale 50 centavos En la tienda del dólar Tuviese costado pues Un dólar Así que hay que tomar eso en cuenta Miren Más cosas para fiestas Wow O sea A tu hija le gusta Frozen Disney O a tu hijo le gusta Spider-Man Aquí tienen un montón de cosas O estas muñequitas Que están muy de moda También O Paw Patrol También tienen por acá Wow Esto si me parece Que están muy bien Los precios Porque está igual Que en la tienda Del dólar O sea El Dollar Tree Y de este otro lado También hay más cosas De decoraciones Para fiestas Al mismo precio Miren que bonito Está esto Wow Este si está en 3 dólares Bolsas de regalo Esto si Está definitivamente Bien Si se puede venir A comprar acá Por tan solo Un dólar Así que esta isla Es completamente Para hacer fiestas Y miren Aquí venden piñata ¿En cuánto estarán? Oh Miren Ay miren Paw Patrol Venden piñatas Y bueno Dependiendo de cuál lleves El precio está en 20 O en 10 dólares Por acá hay más cosas En oferta Y vamos ahora Por acá Como pueden ver Por acá Tenemos las tarjetas De regalo Para cumpleaños Día de la madre Cualquier ocasión Las tienen por acá Y acá valen Algunas valen un dólar Algunas valen dos dólares En la tienda del dólar En Dollar Tree Todos valen un dólar Entonces Pueden ver ustedes Ahí Hay unas que valen Dos dólares Otras valen un dólar Todo dependiendo Pero hay un montón Por acá De este otro lado Están las cosas Los útiles escolares Para los niños Acá los útiles escolares Pues No está muy barato Que digamos Porque hay de 5 1.50 Hay de diferentes precios En la tienda del dólar Encuentras un montón De cosas por un dólar Aquí sí hay unos que otros En un dólar Pero allá siento que Están mucho más baratos Igual que las pegas Y todas estas cosas Lo puedes encontrar Un poco más barato Allá Igual que los colores Lo que pasa Aquí hay más cosas Como que de marca Eso es lo que estoy notando Allá no tanto También por acá Están estos Para las personas Que les gusta hacer manualidades Hay un montón de cosas Y esta también vale un dólar Al igual que allá También vale un dólar Así que esto también Está bastante bien Y nuevamente les digo Como pueden ver ustedes Pues el precio varía mucho Dependiendo de las cosas Miren esto ya Los precios están Un poquito más elevados En algunas cosas Entonces ahí está Cositas para Entonces ahí está Por acá Aquí está vacío Pero tienen aquí Pero tienen aquí Algunos platitos También para fiestas De este lado Pueden ver Que tienen gorras Bolsitos Oh my god Tienen hasta zapatos Por acá Miren Los zapatos 12.50 Están estos Hay unos que están En 5 dólares 12.50 Ya ven ustedes Que el precio También varía Acá En los zapatitos Miren estos Que chéveres Para cuando llegue el frío Están súper lindos Y también tienen Por acá Miren Franelas Paquetes de franelas Y el precio Está entre 10 9 dólares Por acá Tienen por acá Ropa interior Para hombres Medias Más medias Por acá Más ropa interior Para hombres Por acá tienen Para niños O niñas Medias para las mujeres Más ropa interior Por acá Para las mujeres Y por acá Tienen algunas Más que otras Sueltas Y tiene también Aquí Estos que son Como unos Bueno Dicen que son Comfort bra Que son cómodos Dice por acá Tienen acá Pañales para los niños Por acá Tienen más ropa Miren Tienen hasta ropa Para hacer Gimnasio Miren Leggings Wow Aquí hay más ropa No sé si Oh Tienen los precios Acá 8 dólares 12 dólares 10 dólares De este lado Que es el otro pasillo Están los pañales Para los bebés Y por acá Tienen más ropa Mucha más ropa Miren este Qué chévere No sé en dónde He visto este Pero se lo he visto A alguien Vale 8 dólares Ok Wow Pero tienen un montón Miren 9 dólares Vale Este de Nickelodeon Oh my god Wow Miren Esto es para los hombres Son como más grandes Por acá Tienen chancletas Wow Miren este Qué bonito está Oh my god Y en cuánto estará 5 dólares No está para nada mal Y miren Tienen por acá Estos Que son de UCF De la universidad Donde yo me gradué Oh my god Tienen acá este Que es de una marca Oh my god Será que ellos También vendrán cosas de marca Quién sabe Pero también tienen acá Las chanclas Y tienen por acá Ropa para los babies También para los niños Conjuntitos Miren Bien bonitos Conjuntitos Por 9 dólares El precio está muy bien No vale un dólar Pero siento que Están muy Muy bien En los precios Porque son conjuntitos Para los niños Wow Está buenísimo Y por acá Tienen ropita Para las niñas También Oh my god Yo no había venido A esta tienda Pero tienen muchas cosas Por acá Miren Más ropitas Para los bebés Chiquititos Miren qué belleza Arriba tienen juguetes Y por acá Tienen más cosas También para los niños Creo que esta área Es totalmente Para los bebés Seguimos ahora por acá Y pueden ver ustedes Que están las cosas De UCF Ok Miren los precios Esto me parece Un poquito cariñoso Porque siento que A veces en Ross O en esas tiendas Puedes encontrar precios Un poco más económico Pero hay muchas cosas Para el hogar Es una tienda Muy variada La verdad que sí Y venden un montón De cosas Siento que podría ser Una tienda Más que todo Para cuando No quieres ir A una tienda grande Puedes venir Para acá Así que Para que tomen eso en cuenta Ahorita me voy a llevar Unos cuantos de estos Porque siempre me gusta Cargarlos En mis carteras Así que Me voy a llevar Todos mejor Esto sí es también Un dólar Pero también tienen Por acá Miren las toallas Las toallas están En un muy buen precio Hay de 2.50 De 6 dólares Esto que es para El baño 8 dólares Esto sí me parece Que está muy muy bien Los precios Tienen por acá También alfombras Para la casa Imagínense Wow Alfombras Wow Oh wow Tienen hasta esto Que es para El piso Por 11 dólares Está bien Estos son como Unos stickers Que tú le pegas al piso Para ponerlo así Como de madera Están muy bonitos Tienen también De otros tipos Por acá Tienen más Por acá Alfombras Y ahí están Los precios Pueden ver ustedes Wow Bien variada Esta tienda Seguimos por acá Y wow Hasta almohada Venden por aquí Acá Ahí pueden ver Ustedes Los precios No muy barato Que digamos Porque creo que En Walmart Hay hasta Precios un poquito Más económico Claro que todo eso Depende del tipo De almohadas Pero wow Venden almohadas También miren Set para las camas Wow Precio sí Está un poquito Exagerado Porque nuevamente Les digo En Ross Están un poquito Más económicos Pero Sí Tienen un montón De cosas Y también tienen Miren Colchón Inflables Wow De este otro lado Tienen Para poner Cortinas Un montón Miren Wow Tienen estos Que si no me equivoco Estos son de papel O si Esto es como El que tenemos En casa Miren Están acá Acá están Estas que son Como las persianas Y tienen por acá Estas No sé No sé No sé si Subirles Este video O no Pero Si están Viéndolo Ya saben Que sí lo subí Estaba grabando Estaba muy feliz De poder mostrarles Toda la tienda Las cosas que tienen Porque Al igual que Ustedes Para mí Esta tienda También es una tienda Que es nueva Pero Lamentablemente A veces pasa A veces sucede Que en las tiendas No te dejan Grabar Y lamentablemente La chica Que estaba allá Me dijo Que sí podía grabar Y luego llegó otra Y me dijo Que ella era la manager Que yo no puedo Estar grabando En las tiendas Y bueno Tuve que dejar El video hasta ahí Pero Lo que sí me alegra Y me contenta Es que les pude mostrar Un poquito de la tienda Para que ustedes Vean cómo es Y ya Ustedes pudieron ver Que Esta tienda No es una tienda Que todo Totalmente Vale un dólar Tienen cosas Que son un poco Más costosas Me hubiese encantado Poder mostrarles Toda la tienda Pero Para resumírselos Esta pudiese ser Una tienda A la que tú Puedes ir Rapidito Y comprar lo que necesites Y ya Si no quieres caminar Una tienda más grande Lo único que no venden Es carne Pero lo poquito Que puede grabar Se lo voy a poner Y ya ustedes Más o menos Pueden ver Cómo es esta tienda Gracias por estar aquí Gracias por entender A veces Nos va a pasar así Que alguien Nos va a decir Que no grabemos Por lo general Siempre dejan grabar Pero siempre va a haber Una personita Que te va a decir No grabes Así que esta vez No tuve suerte Pero para la próxima Los llevo a otra tienda Que se llama Dollar General Y creo que ahí Sí me van a dejar grabar Así que si les gustó Este videíto No olviden regalarme Un like No olviden comentar Allá abajito Les recuerdo Que pueden seguirme En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs diarios Seguirme en mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok Para mantenernos en contacto Y les recuerdo Que subimos videos Los martes Los viernes y los domingos A las 5 de la tarde Hora de la Florida Les mando un besote gigante Donde querés estén Y nos vemos En el próximo videíto Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!